Bueno, miren, aquí en este programa, en unas dos ocasiones, hemos tenido una entrevista muy interesante, pero hemos tenido una entrevista muy interesante, en dos ocasiones decía yo, con esta chica. Voy a buscar por acá la información, que la tengo aquí a mano. Así le pasó a un poeta cuando Balaguer, se le perdió el poema. Ajá, y a un presidente también. Es el primero que está. Ah, ok, ella se llama Raisi. Raisi Rivas. No se perdió la voz. No, no se perdió, fue que yo no la vi. Raisi Rivas es una joven que trabaja para la Universidad Católica Nordestana, en un programa que tienen ellos, sobre, digamos, asesoría, ¿no?, de las MIPIMES, o sea, de la micro y mediana empresa. De la micro, pequeña y mediana empresa. Así es que, con Raisi hemos conversado, es una persona que conoce muy bien su campo de conocimiento, y ella, con ella vamos a conversar en este programa, y ya está con nosotros a través de la, de la vía de Skype. Así es que, saludo Raisi. Buenos días, qué placer de verte de nuevo acá con nosotros en de mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer es mío. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, mira, vamos a ver, vamos a hablar contigo sobre la continuación de los programas de ayuda a pequeñas y mediana empresas, fase 1, fase 2, y el programa PATI. ¿Qué ha pasado con eso luego de que se hayan aprobado unos 45 días de estado de emergencia? Y, aunque no tenemos una cuarentena como la teníamos antes, pero sí hay muchas solicitudes oficiales de que mantente en casa, bueno, y todo eso que ha ocurrido en estos últimos días. Adelante. Bueno, los programas fase, llámese fase 1 y fase 2 en sus dos versiones, Quédate en casa y PATI continuarán hasta el 16 de agosto, hasta el mandato, hasta cuando culmine el mandato del actual presidente, Danilo Medina. Luis Abinader, que es el presidente electo que va a tomar posesión el 16 de agosto, dice que continuará los programas, inclusive una de las propuestas de la que va a ser actual presidente, Luis Abinader, es a incrementar la tarjeta Solidaridad a 10 mil pesos. No se sabe todavía cuáles serán los montos fijos o si se va a aumentar o si se va a mantener igual. Pero él dice que lo continuará hasta diciembre porque las pequeñas, medianas y pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas no pueden quedar desamparadas frente a esta situación económica. Aunque se haya puesto estado de emergencia por 45 días, fase 1, fase 2, quédate en casa y PATI solamente estará bajo el amparo del gobierno actual hasta el 16 de agosto. Si tenemos la expectativa, que Luis Abinader continúe. Bien, gracias, Reisy. El Fulvio. ¿Cuál ha sido, Fulvio de este lado, cuál ha sido la reacción de las MIPIMES? ¿Cómo se han ido adaptando a este proceso de pandemia que ya tenemos varios meses? Tú como una persona que da orientación, que ayuda con las MIPIMES, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido los resultados en qué aspecto? ¿En el aspecto de la ayuda del gobierno, en el aspecto de la creación de los protocolos? Si me puedes presentar un poquito más. No, precisamente, ¿cómo se han adaptado las microempresas, las MIPIMES, en esta nueva situación? ¿Y cuáles han sido los desafíos que ustedes han enfrentado? Bueno, han sido desafíos enormes, digamos. Las micro, pequeñas y medianas empresas no estaban, ni siquiera las grandes empresas de este país, estaban preparadas para esta situación, esta pandemia. Económicamente, bueno, salió un estudio recientemente que 2.7 millones de empresas formales en Latinoamérica completa han cerrado sus puertas. Imagínense las que no son formales. Ha sido una crisis generalizada que ha afectado muchísimo el aspecto económico del país y del mundo completo. La adaptación que han tenido las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido regular, no ha sido muy buena u eficiente, porque inclusive hay empresas que al día de hoy continúan cerradas y, como están cerradas, no pueden producir. Hay empresas que han innovado en cuarentena y han podido superar un poco la crisis. Pero hay otras que no se han adaptado, digamos, no se han podido adaptar. Sí, mira, dice, ¿cómo estás? Francis Rodríguez. Es evidente que desde que empezó todo esto y tuvimos la primera entrevista contigo, básicamente el centro. Quisiera saber, actualmente, o refrescar la memoria, actualmente, ¿cuántas empresas se han desarrollado partiendo de esta propuesta que ustedes dirigen en su oficina? Y de estas empresas, ya sé que no se han adaptado la mayoría, porque están muchas de ellas cerradas. Ahora, pero de las que ustedes están asesorando desde sus inicios, y si están con ustedes aún recibiendo el apoyo, ¿y cuántas están en fase? Bueno, cada asesor particular tiene empresas asignadas o empresas que puede gestionar propiamente. A nivel particular, yo tengo alrededor de 37 empresas, que de esas han sido acogidas a fase algunas 20, porque son formales. Y las demás, hay empleados que le ha llegado la ayuda, quédate en casa o patín, pero no todas están formalizadas, por ende, el acceso a fase no puede ser recibido. El centro, actualmente, ha atendido alrededor de casi 700 empresas, pymes. ¿700? En los tres años que tenemos. Nosotros trabajamos por metas. Y una cosa, ¿ustedes asisten en la provincia entera? En la provincia completa, inclusive zonas aledañas. Excelente. Bueno, el convenio entre el Ministerio de Industria y Comercio y con las universidades, por ejemplo, en Santiago, Pucamayma, en Santo Domingo, está a nivel nacional. Hay diferentes centros en diferentes provincias, y los centros atienden a todas las pymes de esa provincia. Si hay una sola aledaña que no tiene centro MIPIME, se puede atender también. Bien, una pregunta. Qué interesante. ¿Qué tú le aconsejarías a esas empresas que no han podido tener los beneficios porque no están formalizadas? Bueno, yo les recomiendo que se formalicen. Porque, como dije al inicio, la formalización es la cédula o la representación prácticamente de tu empresa. ¿Hay algún otro mecanismo que no sea la formalización sí o sí? Hay pequeños que no le quieren ni que le hablen. Ese es el problema. Ahí es que quiero llegar. Sí. Lo que pasa es que hay un malentendido con la formalización. Ok, explícate. ¿Cuál es? No, que si me formalizo voy a tener que empezar a pagar impuestos. Que, uh, que ah, ese es el miedo más grande. Exacto. Le tiene como el diablo a la cruz. Exactamente, pero usted, ¿cuáles son los beneficios de formalizarte? Hay muchísimos beneficios. Por ejemplo, tú vas a estar seguro con tu negocio. Tu negocio va, puedes tener RNC, puedes incrementar las ventas, puedes exportar, puedes catapultar tu negocio de algo pequeño a algo grande. Son muchísimos los beneficios. No solamente tienes que limitarte que voy a pagar impuestos. Porque en realidad toda empresa debe pagar impuestos. Claro, claro. No solo aquí, sino a nivel mundial. Es un problema. Y no, no hay algún programa de orientación para lograr eso. Porque con eso que tú dices, significa entonces que es mejor estar formalizado que mantenerse en el estado en que están la, esa gran mayoría de pequeñas y medianas empresas. No hay algún programa de orientación, de información, de cómo se hace, qué beneficios se obtiene. Háblanos de eso un poco. Nosotros lo hacemos totalmente gratis y asesoramos a la PYME sobre la formalización, cuáles son sus beneficios, cuáles son los pasos. Inclusive nosotros le acompañamos durante todo el proceso y al centro no tiene que pagar absolutamente nada. Solamente tiene que pagar los impuestos y el registro en ONAP. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, mira, solamente socializar con ella. Que ciertamente existe una resistencia de mucha gente que no comprende la relación Estado y sociedad respecto a las compañías. Y ciertamente que hay mucha gente que no entiende que cuando compra para vender o hace negocio, los impuestos se le calculan junto con los beneficios y usted es dueño de lo suyo y el Estado es dueño de lo de él. Pero llegar al punto de hacer una empresa, una pequeña empresa, a una empresa formal, le es a ustedes difícil cuando se le presentan personas queriendo buscar ayuda, pero lo primero que le... y le han pedido que no tenga los impuestos incluidos. Particularmente a mí no me ha pasado. Hay clientes que van enfocados a buscar la asesoría. Hay otros que tú lo orientas, se le hace un diagnóstico de cómo está la situación actual del negocio y se le hacen las recomendaciones en un plan de acción. Bueno, si nosotros asesoramos para la formalización a los... Y nunca nos... a mí nunca me ha pasado sobre que no tengan los impuestos incluidos. Y tú como compañía puedes emitir una factura con comprobante o sin comprobante. Porque tú lo puedes reportar como ventas aunque no tenga el comprobante fiscal. Hay algo que a mí... Y también, aunque no te den comprobante... Yo creo que ahí tú puedes explicarlo. Puedes explicar esa parte que creo que es la confusión de muchos pequeños y se mantienen en el anonimato. Y yo creo que es lo más importante registrarse para que pueda existir en el mercado. Hay algo que a mí me preocupa y es... ¿Qué se puede hacer desde esta situación que estamos viviendo para relanzar la pequeña y mediana empresa? Ah, mire, esa es una muy buena pregunta. Excelente pregunta. Primero que nada, las empresas crecen. Hay una curva de crecimiento y hay una curva que se mantiene estática. Si no se innova y luego la empresa muere. Inclusive las empresas mueren. No sé si ustedes saben de los esquimalitos que vendían, que se llamaban esquimais. Bueno, en mi generación estaba. Esa empresa creció, se desarrolló y murió. ¿Por qué? Porque no hubo innovación. Entonces, lo primero que hay que hacer en una MIPIME es innovar. ¿Cómo está mi mercado actual? ¿Qué está requiriendo mi mercado actual? Yo vendo helados. Digamos, helados, cinco pesos en fundita. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué mi mercado me está pidiendo? Porque hay dos maneras de vender. Está el push y está el pull. Yo empujo el producto o servicio que yo tengo hacia el mercado. O el mercado me exige un producto o servicio. Entonces, evalúo mi mercado. Mi mercado requiere X innovación, X producto, X servicio. Entonces, voy a intentarlo. Siempre debo estar enfocado a qué está queriendo mi mercado. Porque de nada sirve que yo tenga un producto que no se me está vendiendo. Me estoy ofreciendo un servicio. ¿Tú recomiendas entonces que las empresas estén constantemente haciendo evaluaciones de su mercado para ver por dónde anda el interés de consumo? Claro. Claro. Porque las empresas pueden... Hay una trazabilidad que las empresas pueden variar en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, Dasani no tenía agua saborizada, pero había un mercado que le estaba exigiendo eso y crearon agua saborizada. Entonces, por ejemplo, leche de carnecha. La rica empezó a tener leche evaporada en cajitas. Pero leche de carnecha se mantuvo, Nestlé, empacando, digamos, sus productos en latas de metal. Entonces, cuando prácticamente hubo una baja en las ventas de Nestlé, porque las cajitas son más prácticas, puedo tenerla, no tengo que abrirla, no tengo que tener destapador. Entonces, ellos se dieron cuenta que el mercado estaba requiriendo que sus productos, aunque vinieran en latas, también vinieran en las cajitas. Entonces, ¿qué te está pidiendo tu mercado? Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando muchos planes de mercadeo y desarrollo de reinventación de los modelos de negocio. Hay que reinventar el modelo de negocio. Porque si tú empezabas vendiendo helado y el cliente no quiere helado, el cliente quiere dulce, entonces haz el helado, porque hay un mercado que también te pide el helado. Hay una trayectoria de un cliente fiel, pero también hay quienes quieren dulce. Entonces, haz el helado y haz el dulce, si tú tienes la capacidad y tienes las competencias, claramente. Inclusive, tú puedes hacer campaña de redes, puedes reinventar tu negocio, promocionando en las redes sociales, que tú estás con los protocolos, que tú estás siguiendo los lineamientos, que te lo podemos llevar a tu casa. Si no tenías delivery, puedes tener delivery. Hay muchísimas maneras de tú poder seguir avanzando como mi pyme. De hecho, se ha puesto de moda, es Raisi, ahora lo de las tiendas, la venta online, incluso aquí en República Dominicana. De que antes de tú hacer, o de tú ir a una tienda, bueno, por ejemplo, yo compré una piscina que no encontraba aquí en San Francisco. La conseguí en una tienda, vi online en Santiago y me la trajeron acá. O sea, me la enviaron. Y eso es fabuloso. Ellos reinventaron su modelo de negocio. Así es. Entonces, yo lo que les recomiendo a las empresas es que evalúen su mercado y reorienten su modelo de negocio a lo que está pasando actual, porque lamentablemente el coronavirus vino para quedarse. No se va a ir. Sí, así es. Bueno, gracias, Raisi. Gracias a Raisi Rivas por estar con nosotros, responder estas preguntas acerca de cómo se desenvuelve el área de negocio, sobre todo en las mi pymes. Gracias a Raisi Rivas. Yo se ha gustado preguntarle a Raisi, por ejemplo. Un momentito, Raisi. Raisi, tú estás, perteneces a alguna institución pública, te paga el gobierno, ¿cómo? Como el gobierno en conjunto con la Universidad Católica Norteestana hicieron un convenio. Es un programa, exacto. Los centros mis pymes, sí. Los centros mis pymes son un convenio entre una universidad de una provincia y el Ministerio de Industria y Comercio, que viene fomentado desde el Viceministerio de Industria y Comercio. Entonces, nosotros, sí nos paga mitad el gobierno y mitad la universidad. Ah, muy bien. Es un proyecto conjunto. Ahí está. Nosotros recibimos un paro. Atención, Luis Abinader. Un programa conjunto. Gente así como Raisi que tenemos que tener en los puestos para que desarrollen. Bien. Gracias, Raisi. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por las informaciones. Cómo no. Gracias.